Realmente es un compromiso muy serio lo que ustedes están haciendo hoy. Y bueno, además les cuento que también estoy muy agradecida con Dios porque nuestro hijo también se casa. Y fíjense que anoche que yo le pedí a Dios que me dijera qué les decía, yo sentí en mi corazón decirle lo mismo que le dije a mi hijo. Esto es un compromiso muy serio, Dios así lo diseñó que viviéramos en pareja, Él creó el matrimonio, entonces la clave está que si el hombre aprende a llenar las necesidades de su esposa y la esposa de su esposo, que por ejemplo la esposa para estar dispuesta para su esposo necesita sentir ese cariño con una palabra de reconocimiento, qué bien hiciste esto, me encanta cómo eres, qué lindo tu vestido, qué linda amaneciste. Eso a las mujeres nos llena tanto, ya no digamos que si nos dan una llamadita por teléfono a media mañana, cómo estás, estoy pensando en ti, nos sigue reafirmando que les interesamos, que nos quieren. Nunca permitan que los problemas, las circunstancias los alejen. El contacto a través de una llamada, una forma de ver, un cumplido, eso es lo que hace que la pareja esté dispuesta a poder tener una buena relación. Así que están haciendo lo correcto, viniéndose a casar por la ley, ante Dios que nos está viendo, ante sus familiares que están siendo testigos de esa promesa que ustedes están haciendo hoy, que Dios los siga guiando en los buenos pasos y que todo en sus vidas sea fructífero y que Dios nos los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias.